México es un país rico en cultura, tradiciones y, entre otras, historia. Sin embargo, este último cuenta con una gran mancha debido a la sangre derramada y a la gran impunidad que imperó para detener a la oposición en décadas pasadas. Hoy hablaremos de uno de los personajes que dejó una huella negativa en nuestro país, Miguel Nazararo. Pero, ¿quién fue este personaje? Platicamos con el periodista Julio Astillero, quien nos comentó lo siguiente. Miguel Nazararo es el sinónimo de la represión en México, de la impunidad, de los excesos desde un estado criminal para proteger el estatus político que se mantenía en aquellas épocas. Él era el personaje, el torturador por excelencia, era el hombre que daba, así como los generales suelen encabezar, los generales valientes suelen encabezar a sus tropas y así le dan ánimo a sus seguidores. Igual Miguel Nazararo era el ejemplo de la frialdad, de la crueldad, de la capacidad de imaginar y ejecutar las torturas más atroces en aras del presunto derecho del Estado mexicano de preservarse mediante estos actos. Es un ejemplo de cómo finalmente el sistema judicial y el sistema político prohijan, perdonan, cuidan, protegen a sus ejecutores. En este caso, Nazararo, que como te digo, pues era el emblema de todos estos equipos de seguimiento y de exterminio de movimientos sociales. La historia de Miguel Nazararo inició en Tuxpan, Veracruz, en 1924, lugar donde nació. Sin embargo, su cruel y trágico legado se dio tras formar parte de dos corporaciones que hoy en día están extintas. El servicio secreto en 1940 y la Dirección Federal de Seguridad, lugar al que ingresó como agente en 1960 y que llegó a ser director de 1978 hasta 1982. Sobre este tema platicamos con la historiadora y docente Alicia de los Ríos, quien nos comentó lo siguiente. La Dirección Federal de Seguridad es una corporación que intenta espejear lo que es la CIA en Estados Unidos. En cuestión de seguridad nacional, se crea en la década de los 40. Miguel Nazararo no se incorpora inmediatamente a la Dirección Federal de Seguridad, a la cual podemos llamar DFS, que es como la conocemos. Primero va a pasar por el servicio secreto. Durante su periodo en la Dirección Federal de Seguridad, también conocida como DFS, Nazararo participó en la llamada Guerra Sucia, una serie de crímenes de Estado contra insurgentes de izquierda, movimientos sociales y la oposición política. En 1972 se integró un grupo de 240 elementos entre policías de, en aquel entonces, Distrito Federal, elementos del Estado de México, militares, policía federal, judicial y personal de la DFS, que tenía como objetivo investigar y localizar a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de septiembre, quienes rechazaban la política económica y social del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. El sistema político mexicano, el PRI, se movía entre dos aguas, al mismo tiempo que se le daba hospicio, incluso tolerancia, por ejemplo, a cubanos que llegaban aquí y argentinos como el Che Guevara y que luego irían a hacer la revolución a Cuba. Y mientras el sistema político mexicano mantenía la cara de amabilidad hacia exiliados, sobre todo de Sudamérica, chilenos, argentinos que sufrían persecución, uruguayos de toda índole de Centroamérica también, que huían de las persecuciones militares y México daba esa fachada de apertura, de entendimiento. Uno de los presidentes de la República de esa época, Luis Echeverría Álvarez, jugaba con la verborrea izquierdista y pretendía asumir una postura de líder de los grupos progresistas cuando hacia adentro no solo se permitía, sino se ordenaba estas tareas de guerra sucia o de exterminio contra grupos y personajes disidentes. La Brigada Especial responde de manera específica, es una respuesta directa a la Liga Comunista 23 de septiembre. A la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y inmediatamente van a hacer un plan de operaciones especiales, la Brigada Especial Justo o Brigada Blanca. El plan de operaciones que crea la Brigada Blanca es firmada por Nazararo y por el abogado de la Dirección Federal de Seguridad. Y Nazararo se va a posicionar a la cabeza de la Comisión de Seguridad de la Brigada Especial. Si bien esta brigada estuvo bajo el mando de Nazararo, existieron otros personajes que también formaron parte de la brigada y que se mantienen hasta la fecha fuera del radar. A mí me parece que de repente se centró mucho la atención en la figura de Nazararo. Los testimonios, no dudo de ellos, me parece que quienes lo vieron, quienes estuvieron frente a él, pues tienen la capacidad de reconocerlo, pero me parece que la atención se centra mucho en él y deja sin observar a otras piezas claves, como es, insisto, Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro. Para Alicia, la razón por la cual se centran tanto en Nazararo y no en otros personajes que también contribuyeron a uno de los varios capítulos oscuros de la historia de nuestro país es la siguiente. Miguel Nazararo nunca fue, o sea, no obtiene el grado militar, a pesar de que está conviviendo con estos militares y va a los cursos de antiguerrilla, a la Escuela de las Américas, va con cuadros militares, él nunca se vuelve un militar, ¿no? Y me parece que justo eso era lo que nos llamaba más la atención, el carácter civil, de que era un agente o un policía civil, ¿no? Que era como, me parece que pensamos que la justicia lo podía alcanzar de una manera más fácil. Y es que de acuerdo con Alicia, el argumento de seguridad nacional dio pase libre a varios actos violentos contra los derechos humanos y tras fondos ilícitos. El argumento de la seguridad nacional permitió todo, ¿no? No, permitió todo, no hubo freno ante los eventos, todos fuera por la seguridad nacional, ¿no? Eso es lo que hemos sido descubiertos, ¿no? Académicos, periodistas, investigadores, eso es lo que se ha descubierto, ¿no? El, 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 que este argumento de la seguridad nacional tenía un trasfondo ilícito que generaba grandes ganancias. Sin embargo, tanto Nazararo como otros personajes tuvieron un declive tras hallarse estos negocios. Quien luego entró en un declive cuando, entre otros temas, salió a la luz pública, que él y sus bandas, sus pandillas, se dedicaban, entre otras cosas, al robo de vehículos, al robo de vehículos automotores, que finalmente le era perdonado todo eso porque no iban a castigar ni los Estados Unidos ni México a uno de sus muchachos, aunque no, no era ya por la edad, sino de sus, de sus piezas, de los elementos que manejaban en todos estos esquemas. Y finalmente Miguel Nazararo murió a los 87 años de edad en 2012, en enero de 2012, en la cama, tranquilo, sin mayor acusación, sentencia, procesamiento, dejando además una parentela luego especializada en asuntos penales, sobre todo asuntos penales de alto nivel. Pese a la muerte de Nazararo en 2012, el negativo legado que se creó durante su vida no desapareció, sino que poco a poco se transformó, dejando varias consecuencias en nuestra actualidad. Y una de las preguntas interesantes que se puede uno hacer a estas alturas es si acaso la sustitución de esos grupos tradicionales de la Brigada Blanca, de la Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación, han sido sustituidos ahora por los grupos del crimen organizado, que también parecen tener una condición paramilitar al servicio de intereses políticos y económicos, de grupos de poder. No hablo del poder federal, en este caso, en manos de Andrés Manuel López Obrador, pero sí de lo que se hace en muchos estados de la República, donde gobernadores, grupos caciquiles y empresarios, sobre todo extranjeros y dedicados a tareas extractivistas, de aprovechamiento de recursos naturales, ahora usan al crimen organizado para ejecutar, para amedrentar, para hostigar a poblaciones enteras para que desalojen esos lugares donde luego se instalan minas o industrias extractivas y también al mismo tiempo para ejecutar, torturar y perseguir a los principales líderes de los movimientos de resistencia, de los defensores de derechos humanos y de los activistas en defensa de los recursos naturales. La herencia a mí, la herencia más tremenda que me parece que nos alcanza hasta el día de hoy, es el circuito de la desaparición forzada. O sea, a través de estas personas, y vuelvo a repetir los nombres, Javier García Paniagua, Arturo Acosta Chaparro, Quiroz Hermosillo, junto con todos sus mandos operativos, ellos instauraron en México la desaparición forzada como una forma de eliminación de personas, entonces específicamente era contra opositores políticos, y bueno, es una escuela que continuó en los grupos criminales dedicados al narcotráfico, justo es el ejemplo que dieron esos agentes del Estado, que una persona puede desaparecer y que hay un manto de impunidad que es muy difícil rasgar y que es casi imposible dar con los responsables y con el esclarecimiento de qué pasa con esas personas. Además de que persiste la idea de que en nuestro país no se ha hecho justicia para aquellos cuyas voces fueron silenciadas. Persiste la percepción de una nación que no ha hecho justicia para quienes fueron reprimidos, quienes fueron desaparecidos, asesinados, torturados en diferentes etapas. Persiste la necesidad de que el Estado mexicano reconozca que todos esos personajes fueron causantes de daños graves a la civilidad y a la vida política y social de nuestro país. Mientras no haya castigo para todo esto, simplemente lo que se permite es la proclividad a la impunidad, el mantenimiento de un manto de protección y un presunto olvido que no puede ser tal en las condiciones en las que ahora en muchas ocasiones se proclama. Para el periodista Julio Astillero deben existir dos condiciones que permitan a nuestro país considerar que se cerró un difícil capítulo para la nación. Porque el compromiso verdadero para que esta nación pueda ver hacia atrás y diga ya superamos todo lo que sucedió con la guerra sucia, se necesita que haya cuando menos dos circunstancias solucionadas. Primero, que haya justicia. Mientras no haya justicia, todo lo demás será simplemente encubrimiento y tolerancia y acompasamiento de los poderes políticos hacia ese pasado sin castigo. Y lo segundo es que se garantice que no haya la repetición de esos hechos, no solo de palabra, no solo que se diga pues vamos a vigilar que ya no se repitan, sino que se creen las condiciones para que realmente no sucedan. Además de que como mexicanas y mexicanos, de este capítulo en la historia de nuestro país hay un punto clave que debería conmocionarnos y mantener un recordatorio histórico para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Lo que tendría que conmocionar al país la gravedad es que se usaron los recursos humanos y materiales de la nación. No debe haber ni perdón ni olvido en estos temas de lo que ha sido la presencia de estos personajes siniestros. Estamos hablando de Nazar, de Miguel Nazar Aro, pero como él una serie de personajes que no deben merecer ni perdón ni olvido, con lo menos el recuerdo histórico y la denuncia de todas las barbaridades que cometieron al amparo de un Estado que aún no cumple con dar justicia en esos temas. Y que poco a poco van saliendo a la luz todos los hechos que por mucho tiempo intentaron dejar ocultos. Mira, que ellos hayan muerto no significa que hayan quedado invictos frente a la justicia. En algún momento sabemos que también los expedientes judiciales, sabemos que también las sentencias, sabemos que todo lo que se está hoy demandando y denunciando frente a la Fiscalía General de la República, frente a una Comisión de la Verdad, lo que se demandó por nuestras abuelas, frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o frente a la FEMOSP, sabemos que en algún momento va a irrumpir en la historia de este país. Y en algún momento sabremos que estos hombres que se llamaban los grandes patriotas le hicieron mucho daño al país. Le hicieron mucho daño, sobre todo al tener oportunidad de decir lo que hicieron antes de morir y no hacerlo. Si bien hoy en día esperamos que poco a poco se den las condiciones para que todas las acciones de nuestro país que han dejado graves violaciones a los derechos humanos se encaminen hacia una justicia transicional, la realidad es que no podemos dejar de lado estos hechos. Recuerda que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Aislinn Cosbert, estás en La Octava y nos vemos en la siguiente.